Si uno habla, desde mi punto de vista, del emperador de los platos con pollo, es el ají y gallina, que la verdad que no es gallina sino pollo. Entonces miren lo que les he metido en la mente a ustedes para que se den cuenta que yo no les miento. El tema del pollo es el tema más importante que el precio del dólar, que el precio de la taza Libor. El precio más importante del pollo es casi el pollo, el pan y el aceite. De tal manera que le pido a Marcial Milera que me aclare el tema del pollo, porque o se ha estabilizado o ha subido. Marcial, por favor, dime claramente qué está pasando con el pollo, con la pierna, con el encuentro, con la rabadería y por supuesto con el huevo, que es la previa al pollo. Vámonos a ver, aclárame Marcial. Como siempre, ¿cómo están? A los amigos de Pebeo y Guilas Televisión. Gracias a Monleta y Gloria, monitoreamos los precios en tiempo real. Esta oportunidad nos encontramos en el paradero 15 de la zona de San Hilarion, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Obviamente, la preocupación para las mamitas es que el pollo ya está casi por los 10 soles un solo kilogramo, pero vemos también imágenes, por ejemplo, las pequeñas cantidades que se atreven a traer los comerciantes. Hacia algún momento, por ejemplo, aquí la comerciante que está atendiéndonos, nos estaba señalando que los precios han variado debido a que el pollo no habría la producción respectiva de otros años. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. Rapidito, por favor, queremos conversar con usted. Además, también el precio del huevo sí se mantiene, pero que en realidad el pollo y la problemática que las mamitas hoy están comprando cada vez menos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Coméntenos para nuestro canal, ¿por qué la pequeña cantidad de pollo esta mañana? Por el tema de que no hay mucho abastecimiento de pollo en las granjas y eso hace que suba el pollo. ¿Están comprando menos las mamitas? Menos. ¿El precio hoy, por ejemplo, cuál es el precio del pollo de un kilogramo? Ahorita el kilo, 9.50. 9.50. ¿9.50? Ha subido casi un 40% porque estaba así 50%. Claro, en pandemia. ¿Y el huevo, cuál es el precio del huevo? ¿Se mantiene, ha subido? El huevo está bajando, está a 5 soles el kilo. Ajá, entonces. Aparte del pollo, ¿la gallina se mantiene o no? Sí, la gallina se mantiene, está menos todavía. Sí, o sea, la gallina sí, pero el pollo está por las nubes ahora. El pollo es lo que está por las nubes. Ustedes como comerciantes, ¿cómo están atendiendo a las mamitas? ¿Menos, más cantidad? ¿Cómo están llevando ellas? Están llevando menos cantidad. Menos. ¿Qué es lo que más buscan, por ejemplo, usted? ¿La menudencia, quizás? Claro, menudencia, huevo. ¿El precio de la menudencia esta mañana? Ahorita es a 6.50. ¿La pierna sola cuánto cuesta, por ejemplo? La pierna sola te vale a 14 soles. ¿14? Estuvo 10. Entonces, hablamos de la pechuga especial, que normalmente se vende a 12 soles. ¿Oye, el precio? Igual, 14 soles la pechuga. ¿14 también? ¿La milanesa? 19, el kilo. 19, estuvo 15, o sea que ha subido. Sí. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bien, continuamos conversando con algunos comerciantes de aquí, del mercado San Hilarion, en San Juan de Urigancho. Aquí vemos, por ejemplo, un joven que está atendiendo con el delicioso pollo, obviamente. Caballero, rapidito, una consulta. ¿El precio del pollo se mantiene? ¿Cuál es el precio en este mercado? Por favor, si nos atiendes rapidito, queremos saber. No sabré decirle mío, porque yo solamente vengo de una red de 5.00. La persona encargada... No está todo bien. Ok, muy bien. Por aquí hablamos con algunos comerciantes más. Señorito, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es el precio del pollo esta mañana? Si puedes comentarnos. Sí, el pollo está 9 soles, papá. Muy caro el pollo. No, el pollo debe bajar. Porque ya la gente ya no consume nada del pollo, ya. Demasiado caro. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para poder vender a la caserita? Tenemos que vender lo más barato, pues, porque si no, no quiere la gente. Ya no puede consumir, ya. O están trabajando a pierde, quizá, o ganando lo mínimo. Estamos, pues, como dice, pan con pan. Pan con pan, señora. Así es. A ver, ¿cuál es el precio del pato esta mañana? ¿El qué? El pato. El pato está 17. 16. Yo quiero llevarle, por ejemplo, una pierna sola. ¿Cuál es el precio? ¿De kilo por kilo? Igual, el precio, igual. ¿La gallina el precio, señora? También está el mismo precio. O sea, el pollo está por las nubes el día de hoy. El pollo está más caro. Muy bien. Ahí vemos. Ahí vemos el malestar de las personas quienes también están señalando que el pollo está sumamente caro y las mamitas ya están llevando cada vez menos. Entonces, esta mañana, como vemos en imágenes aquí, en el distrito de San Juan de Uriganchi, en la zona Parero 14, San Hilarión, hay preocupación. Hay pocas mamitas quienes están comprando pollitos porque realmente llama la atención el alto costo de este ave, que es la más primordial. No solamente porque era en tiempos atrás más cómodos, sino también la preocupación de las mamitas. Hoy no pueden prepararse un aguadito, un sequito. Señito, ¿qué tal? Bueno, ¿díaz? ¿Ha subido el precio del pollo o se mantiene? Coméntenos muy rapidito. Cuéntenos. Sí, señor. Ha subido. ¿Ha subido? Claro, ¿no? Sí. Hay preocupación para ustedes como comerciantes también. ¿Qué les dicen los mayoristas? No sé qué dirá, señor mayorista, pero nosotros acá estamos. Claro, está ahí. ¿Hay preocupación también porque ha bajado el negocio para ustedes? Claro, sí. Muy bien, 9.50, 9.50 y así. A ver, una mamita, rapidito, terminamos. ¿Qué tal, señorita Bonodillas? Sí. ¿Cómo le da el precio del pollo? Ustedes como amas de casa que diariamente compran el pollito. Igual el precio. El precio está casi 9 soles a 10. Sí. ¿Qué le parece? ¿Ha subido 30%? Sí, ha subido. ¿Está comprando menos? Bueno, ahora se mantiene igual el precio. Hoy, pero me refiero con la semana pesada que estuvo un poco menos. A eso, vamos. Sí, sí, estaba menos. Por ejemplo, ¿y qué está comprando? Gallina. Gallina, ¿ha bajado? Sí. Ok, bien. Esa es la manera entonces que ya hemos tratado de conversar con algunos comerciantes y además tamamitas que vienen a este mercado, San Ilarión, en el paradero 15, donde también San Juan de Uriganchi es un distrito muy pujante, pero esta mañana es que el precio el pollo ya está cerca a los 10 soles. Si hablamos de pechuga, ni hablar. Hasta 18 soles es un solo kilogramo. La opción es huevos de granja. Gracias a Monle de Gloria. Una vez más, los precios en tiempo real. Regresamos con ustedes a Estudios. ¿Le han visto Rulito o no? ¿Le han visto el tipo Clark Lane? Sin embargo, yo había omitido algo. Resulta que Gianluca Lapadula tiene un tío que se llama Fernando Parodi, que es CEO de Acres Investments y es director de una empresa que tiene que ver con pollo. Entonces el hombre Parodi italiano se achora, se aleona. Y la milanese pollo. Es verdad, pues, la milanese pollo, a mis hijas, es verdad el plato favorito de Isabella Marie, su mayonesa con pollo. Milanese pollo y pechuga, pues Suprema tiene todo, no le gusta a Suprema, porque es mi hija, además mi hija tiene siempre la razón. Entonces yo encontraba un contrasentido y el tío Gianluca Lapadula, Fernando Parodi, le digo, a ver, tú que sabes tanto, eres el Sabelón, tú eres el Philip Batters del pollo. Y le digo, y entonces, ¿por qué ha subido el pollo y ha bajado el huevo? No, si el huevo es el prepollo, no puede haber pospollo de huevo, porque si se muere la gallina, nadie pone huevo. Y me responde lo siguiente, mira. Porque las gallinas ponedoras viven muchísimo más, casi 30 meses, versus un pollito que lo sacas ahí a vender, que con la justa son los 42 días, ya está listo para ser vendido. Entonces, las gallinas ponedoras no se redujo su volumen, entonces se siguió poniendo, es más, hubo hasta, yo te diría, un exceso de producción, cuando quieras. Yo soy director de una empresa vírgula, maestro. Esto sale en Canal N, no saben Canal N, es un canal sin huevos, o sea, esa es la realidad. En RPP, son recontra pollíveros, acá nosotros somos recontra, hasta con explicación, faltó un recetario nomás. ¿Me puedes poner yo ni más la foto de un pollo a la brasa? Lo único que quiero, una foto de un pollo a la brasa y un plato de ají de gallina antes de la pausa. No puede ser posible que la gente que nos está viendo en el PBO por Willa, no les incentivemos la culinaria peruana. El pollo a la brasa es una enfermedad en el Perú. No hay ningún país del mundo que consuma tanto pollo a la brasa como el Perú. Ahí está. Y el pollo a la brasa se tiene que comer con ají pollero, con mayonesa y con quechú. Siempre les he dicho, el pollo a la brasa se come con un minuto y medio de ají. Minuto y medio de ají. Un minuto de mayonesa. Y 15 segundos de quechú. Al gusto. Dicho esto, ya paró de que pituco come pues este milanetsa de polo como la mamá de la padula. Y por último, el plato fabuloso. A mis enemigos les digo, si algún día voy a morir, yo me tengo que morir. Y antes de morir, mi ají de gallina. La ají de gallina es el plato más rico de la historia del pollo. Y el ají de gallina pica. El ají tiene que picar. Y por culpa de Gastón y esto de la comida fusión, que es la ideología de género en la comida. No es nada de nueces, nada de almendras, pecanas, frutos secos. ¡No! ¡Jamás! Ya podría discutir la papa. ¿Por qué? Porque el ají de gallina es limeño. El ají de gallina es una derivación de un dulce. Entonces, en Lima, ¿qué papa venía? Según la estación. Ya puede ser con papa guamantanga, papa guairo, lo máximo. Ya, papa amarilla. Pero no me pueden poner el ají de gallina con camote. Esa es una barbaridad de Gastón Acurio. Le irán quitar el DNI y dárselo a la mamá de la padula, que sabe cómo es. Vámonos a la... Momento de distensión. Está agrandado ahorita Fernando Padreo. 50 años de carrera en finanzas y nunca en su vida. La gente ha sabido que el hombre es el especialista en pollo. Y que come milanesa de pollo. Y para que vean que en el Perú somos tan locos que hay milanesa a la napolitana. Tú te vas a Italia y piensas milanesa a la napolitana. Te matan en Milán la mafia milanesa o te mata la mafia la camorra. Porque no puede haber milanesa a la napolitana. Acá en el Perú hay. O le quita esta asada porque está pensando hasta qué hora me va a tener este baboso de váter con el tema de Facilito. Les cuento Facilito lo que es Facilote. Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur chico es Facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Más de 90 años para pagar. Gracias.